No fue el único percance vial, un accidente de tránsito entre un autobús y un microbus en la Colonia Santísima Trinidad dejó como saldo decenas de personas lesionadas y una vivienda dañada la tarde de ayer domingo. Según la versión de testigos, el bus de la Ruta 9 que se conducía sobre la calle principal de la Colonia Santísima Trinidad iba a excesiva velocidad al momento que le fallaron los frenos, chocando contra un microbus de la Ruta 44 y luego estrellándose contra esta vivienda. La colisión provocó que un aproximado de 36 personas, entre ellas varios niños resultaran lesionados. Ya el gobierno tomó cartel en el asunto porque dicen que los frenos se le fueron, es que no le dan revisión a los dueños porque a uno primero lo tratan mal cuando se sube, los buses todos viejos, los asientos dañados. Miembros de Comandos de Salvamento, Cruz Roja y residentes de la Colonia ayudaron a trasladar a los heridos a diversos centros asistenciales para que recibieran atención médica. La unidad de rescate hizo la liberación de dos víctimas que habían quedado atrapados, entre ellos era el motorista y han sido trasladados al hospital Zacamil. ¿Cómo se encuentran los víctimas? ¿Dónde ese montón de gente que estaban? La mayoría llevaban trangmas. La vivienda en la cual se detuvo el autobús registra severos daños, pero sus dueños aseguraron que ninguna persona salió lesionada. Y más que todo en la ruta 9, en la 44 siempre suceden estos problemas acá. La vez pasada aquí abajito hubo otro accidente. Acababa de estar por la ventana y allí como me vine para acá a amasar harina y arroz, como hacía como unos tres o dos minutos me acababa de salir. A diario la distracción al volante y el mal estado de las unidades del transporte público de pasajeros son la principal causa de accidentes en el país. Max Villalta para Tele2.